de Guerrero y Oaxaca se suman a los amparos que otros organismos empresariales han promovido por la omisión de los gobiernos de los tres niveles al no actuar ante las afectaciones económicas en sus negocios causadas por las protestas de la CENTE. Agradezco Enrique Solana, presidente de la CONCANACO, que me tome la llamada para hablar del tema. Presidente, buena tarde. El lunes se amparó la CANACO-Guerrero y hoy lo hizo la CANACO-Oaxaca. Más organismos empresariales recurren a este recurso legal ante la omisión de los gobiernos. Sí, mire, la realidad es que las cámaras de comercio son autónomas y pueden tomar la decisión que ellos crean conveniente. Entonces están siendo cámaras de las entidades de conflicto que pueden o podemos irnos sumando todos porque nuestra institución es una institución de carácter nacional con presencia en todos lados y el daño que estamos sufriendo es en todas partes. Igual tengo empresarios de Nuevo León que les han vaciado sus autobuses, como empresarios de León, Guanajuato, que les han dañado envíos de abarrotes, como de Mérida. Pareciera focalizar solo el problema en el destino de los empresarios de esa zona, pero todo México está siendo afectado. Diría yo, muchísimas empresas que tienen que ver con el sur. Y esto quiere decir que estos hombres no están pudiendo proveer adecuadamente los productos que requiere la sociedad de estas entidades. Entonces, por supuesto, estamos muy preocupados y vamos a seguir reaccionando. No hemos parado en nuestro empeño de rescatar esa zona para el Estado de Derecho de todo el país y vamos a seguir trabajando en ello. Mientras tanto, las pérdidas siguen creciendo cada día. ¿Cuál es la última cifra que tienen? Miren, estamos haciendo una evaluación a nivel del Consejo Coordinador Empresarial que vamos a llevar a la mesa de diálogo que pidió con Canaco para tratar de recuperar estas entidades. Por supuesto que día a día sigue sumando, pero ya no quisiéramos echarle más a hacer noticias de tipo sensacionalista o algo. Para nosotros está claro que 7.500 millones en estas cinco entidades, sin duda, se han perdido y son muchísimos. O sea, si lo subo a 10.000 o a 9.000, la verdad es que no da idea y sigue siendo muy grave la situación. Entonces, nosotros anunciamos una serie de medidas que no hemos detenido, que seguimos trabajando en ellas y que las vamos a seguir dando conforme vayamos avanzando y ustedes lo van a ir viendo. ¿Habrá apoyos para las empresas y comercios afectados? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la Concanaco está pidiendo que sean directos, que les lleguen a todos, que no se baje a través del costo burocrático que es altísimo y que únicamente a veces beneficia lamentablemente los sistemas que existen en algunos lugares de corrupción. Entonces, queremos que hasta donde sea posible se beneficie de la manera más directa, sin que haya mucho intercambio entre dependencias y estratos de gobierno, para que llegue a todos los empresarios sin distinción. Y eso vamos a pelear y a defender en las mesas de negociación. ¿En esa negociación están en pláticas con la Secretaría de Economía? Sí, empezamos a platicarlo. Hemos tenido reuniones del sector privado. De hecho, hay apoyos que hemos pedido también, por ejemplo, para la banca que tienen que analizar y presentar como una propuesta del sector privado para apoyar estas zonas. En fin, se está trabajando de manera integral y vamos a empezar a dar noticias. El Secretario de Economía está fuera esta semana de México, pero la próxima semana seguramente empezamos con el diálogo. Pero la primera condición para esto es que se resuelva el problema de fondo, ¿no? Porque si no, sería tirar dinero bueno a la basura. Por último, le pregunto si los empresarios aún contemplan la vía de presentar en cero sus declaraciones como una forma de protesta. Mire, ya pasó la fecha. Yo no sé cuántos empresarios reflejaron sus pérdidas. Y no es una propuesta que haya hecho la Concanaco. Lo que nosotros dijimos es que es una inquietud ya muy grande que existen los empresarios. Y hay algunos que quieren hacer un plantón aquí enfrente de Cebov. Por supuesto, nosotros no los estamos invitando, pero si llegan a Cebov, mañana van a decir que Concanaco los trajo, ¿no? Estoy hablando de que se está desestabilizando la situación allá y los empresarios, sobre todo algunos representantes de grupos un poquito más radicales, pues están tomando decisiones más fuertes. Yo no quisiera que haya enfrentamientos porque va a ser muy lamentable. Imagínense que lo tengan a usted secuestrado en su casa durante meses. Pues llega un momento en que si no me saca un policía, me salgo yo solo. Entonces, yo espero que no llegue a esto. Le estamos invitando al gobierno a que reflexione, que no solo es la gente la que se puede sentar a una mesa de diálogo, sino que tiene que voltear a ver lo desesperados que están todos los demás que están viviendo en esas entidades. Presidente Enrique Solana, muchas gracias. Le agradezco a usted. Muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias.